Recién llegado de su gira por Estados Unidos, Norteamérica y países vecinos, Mario Altamirano con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchos parecen. Lo que despierta el natural y espontáneo aplauso del público. Sí, sí, sí. Que no aplaude a cualquiera, ¿eh? No, no, obviamente que no. Yo entiendo, yo entiendo. ¿Habrás traído alfajores? Para todos. Muy bien. Para todos alfajores. ¿Sos por Córdoba o qué pasa? Santa Fecinos. Pero si fuiste a Nueva York, ¿qué me trae alfajores Santa Fecinos? No, no, no había alfajores Santa Fecinos. ¿No había allá? No, tuve que comprar ahí en la tercera. ¿Y qué trajiste de Estados Unidos? Bueno, de Estados Unidos traje algunas noticias. Vieron la semana pasada que ya les compartí un video acerca de cómo se estaba armando todo el arbolito de Navidad. Pero también algo que me llamó la atención mucho era respecto a Times Square y todo lo que es la publicidad que hay en Times Square. Y los valores. Los valores de la publicidad. En la calle. En la calle, que es el lugar icónico de Manhattan donde están todas las principales marcas. Así que tengo para mostrarles unos detalles acerca de esa esquina tan famosa. A ver. Ese era el otro video. Mucho frío en la ciudad de Nueva York. Estamos a 2 grados y se esperan temperaturas bajo cero para los próximos días. Vamos a ver qué nos depara para Navidad y Año Nuevo. Seguramente menos 10 grados. Pero bueno, estamos en Times Square. El lugar clave para los anunciantes que quieren estar presentes con sus marcas. Para que sepan, desde el año 1935 funciona Times Square. Y la única marca que está presente de esa época es Coca-Cola. Que la vemos allí en la torre número 1. Coca-Cola presente. Y después tenemos otros anuncios anunciantes que están en la torre número 2. Tanto la torre número 1 como la torre número 2 son las más caras. ¿Cuánto es caro? Bueno, para que sepan, los valores mensuales rondan entre los 200 y 350 mil dólares. ¿Y por qué es tan importante este lugar? Bueno, allí en aquella torre es donde se festeja el Año Nuevo. Y aproximadamente lo ven 200 millones de personas a las marcas que se ponen allí en ese día. Así que por eso vale tanto. Entre 200 y 350 mil dólares el mes estar presentes en Times Square. Y las marcas están permanentes siempre, ¿no? Las marcas están presentes y ¿sabes qué? 10 años de contrato. Tienen que firmar 10 años de contrato para poder estar presentes allí. Mirá que barro. Así que el único que tiene, como decíamos, la marca Coca-Cola es la única que está desde 1936. Pero si no, si vos querés estar presente, 10 años de contrato para asegurarte tu lugar en Times Square. Otra de las novedades que me sorprendí cuando fui y estuve averiguando. Y aquí en Argentina hay un par de sucursales de McDonald's que sí ya lo están incorporando. Es que ya no te atienden personas. Cuando ingresás al local ya no te atienden personas. Entonces nosotros íbamos y queríamos comprar. Y claro, te recibe una pantalla y vos lo único que tenés que hacer es tu pedido desde la pantalla. Y aquí me vino... Cuando vi esto dije, claro, hay muchas personas que dicen, uh, bueno, pero la tecnología lo que hace es va avanzando contra la sociedad y lo que genera es que mucha gente se quede sin trabajo. Esto en el aeropuerto, en aeroparques, funciona así. También funciona así. Sí, hay ciertos lugares de Argentina, algunos de los shoppings de Buenos Aires también. Y esto me disparó para decir, che, empecemos a charlar acerca de ese miedo, entre comillas, de que se está desplazando a las personas. Y en verdad, lo que sucede, por ejemplo, también en Japón, ni siquiera hay una persona que te entrega el pedido. Vos vas y hay una máquina que te entrega el pedido. Entonces cuando nos ponemos a preguntar, ¿dónde están las personas que... el recurso humano? Son personas que se necesitan que estén aprendiendo a programar. Que estén detrás de estas pantallas. Y que hagan la hamburguesa. Y que, obviamente, que hagan la comida de estas empresas. Pero lo que se está necesitando son personas y por eso cada vez que se dice, uy, pero ¿por qué la programación es tan demandada en todo el mundo? Bueno, porque hay personas que... Hay empresas que demandan innovación tecnológica y que es a mano de los programadores. Es por eso que no es que se está desplazando y que no, y se van a quedar sin trabajo, sino que las nuevas generaciones lo que tienen que empezar a incorporar son nuevas actitudes, nuevas skills, como se llama habilidades, para poder ser parte de este mundo en el cual ya estamos transitando hace rato. Sí, lo que pasa es que también cambia en el sentido de que el que programa, programa una vez y ya hizo trabajo, se terminó ahí. Exactamente. El trabajo del empleado de comercio, del trabajador mercantil, es diario, constante y permanente. Y hay una preocupación mundial en esta rama más que en cualquier otra. Sí, sí, en los que son de atención al público y los que son también atención al cliente. Bueno, los call centers ya fueron migrando muchos a lo que es call center online. Lo que son call center online, que ya hay muchas empresas que se dedican, pero a ver, también la respuesta o la inquietud o la incertidumbre ante esto es, bueno, pero dentro de unos años todo eso va a ser respondido por bots. Sí. Bueno, fíjate vos también que Mercado Libre, por ejemplo, los empleados de Mercado Libre no están dentro del sector de los empleados mercantiles. Entonces también hay una preocupación ahí. A nivel internacional, desde Estados Unidos, ya en Brasil ya hay supermercados que no tienen atención personalizada. Bueno, presentamos hace unos meses Amazon, la gran empresa Amazon, que hacía su supermercado, que no hay personas atendiendo. Sí. Solamente vas con tu celular y las cámaras van detectando tu comportamiento dentro del local y generan como si fuese una base de datos de comportamiento de cada uno de los usuarios que ingresa al local. Y es más, hay una cadena de Pixar, que ahora recuerdo, no recuerdo el nombre, pero recuerdo el caso de Estados Unidos, que en un momento se les tildó la computadora, las cámaras, dentro de uno de los locales. Y en las pantallas aparecía la descripción que hacían las cámaras de las personas que ingresaban. Por ejemplo, persona blanca, entre 30 y 35 años, hizo un pedido de tal Pixar y se le entregó a tal hora. Entonces empezó a generar preocupación de cómo las cámaras empiezan a detectar nuestro comportamiento dentro de los locales. ¿Es difícil esto que viste en McDonald's o es muy intuitivo? No, es muy intuitivo. Es muy intuitivo. Todo lo que es la aplicación de la tecnología, desde los pagos, desde los pagos, creo que eso es lo que ojalá llegue más pronto a nuestro país y sobre todo a toda Latinoamérica, a nuestro país sobre todo, muy rápido el tema de los cobros con el celular. Muy rápido. El apoyar el celular y listo, y te vas, ni siquiera tenés que firmar. Acá todavía estamos discutiendo el débito. ¿Viste? Entonces, eso es cuando yo veía esas cosas, digo, estamos bastante atrasados en ese tema. Pero son cuestiones que ya ni se discuten. Ya sabés que vos al usuario le tenés que ahorrar tiempo. A la persona le tenés que ahorrar tiempo porque... Hacérsela fácil. Hacérsela fácil. Tanto online, la atención al cliente online, igual también ahora que se vienen las fiestas para que la gente que tiene unas pymes o un emprendimiento pueda ir generando sus pequeñas tiendas online y su atención al cliente a través de redes sociales, lo hagan de una forma que al usuario le facilite la vida. Seguro. Ese es el primer consejo para... Después vamos a traer de acá a la Navidad, vamos a traer varios consejos para que las pymes puedan empezar a vender más, pero siempre hay que ser simple para el usuario. Y pensar que esto que antes tardaba años en llegar, décadas a veces, ahora va a estar aquí en muy poco tiempo. Mucho... Bueno, de hecho les estamos contando, en el aeropuerto hace 15 días yo vi, me encontré haciendo eso sin entenderlo. Exactamente. Pero evidentemente va a avanzar mucho más rápido de lo que pensábamos. Bueno, en las tiendas de ropa también, de allá, vos ingresás y cargás los datos de que vos hiciste la compra online y se te despachan ahí. Mirá vos. Entonces esas cosas creo que tenemos que empezar a fijarnos y no preocuparnos tanto, decir, bueno, uy, se nos está quedando sin masa salarial, sin masa de trabajo. Sino decir, bueno, a ver, ¿dónde vamos encarando este ritmo? Sí, hay una gran discusión en el mundo sobre el futuro del trabajo, ¿no? Y me parece que tenemos que empezar a hablar de esos temas también porque son quienes se están formando hoy los que van a sufrir o no, o aprovechar las oportunidades de ese mundo que se viene.